Este jueves las autoridades de seguridad reportaron al menos cuatro homicidios en diferentes departamentos de El Salvador. Uno de ellos fue perpetrado en la Hacienda El Tránsito de la colonia Río Bajo, en Tenique, Departamento de la Libertad. Mario Ernesto Rivera, de 36 años de edad, fue asesinado al interior de un predio baldío cuando iniciaba sus labores en dicho lugar. Mientras que en Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán, personal de medicina legal, acudió a investigar sobre la muerte de un hombre. Así también en la calle San Anselmo del barrio Lourdes, un señor de 50 años de edad fue asesinado por razones aún no esclarecidas por las autoridades. La Policía Nacional Civil también investiga el hallazgo de un cuerpo en el kilómetro 16 de la carretera hacia Los Chorros. Con imágenes e informes de Carlos Hurtado, informó para laprensagráfica.com, Ricardo Luna. Aplausos.